No dejar que partas solo, no te arrepentirás Será difícil que tu diré cuando yo hice por ti Estoy seguro que llorarás, estoy seguro que sufrirás Porque no sé, yo soy tu único amor Te juro no me quedo, otra vez me buscaré Será que habrás que confiarme cuando yo te amo Estoy seguro que lloraré, estoy seguro que sufriré Porque lo sé, lo siento, no olvidaré Tu único amor Estoy seguro que lloraré, estoy seguro que sufrirás Porque lo sé, yo soy tu único amor Te juro no me quedo, otra vez me buscaré Porque lo sé, lo sé, lo siento, no olvidaré Tu único amor Esta canción, la escribí para ella Más de ustedes amigos, la conocen Por favor, hábrate de mí Sé que mi vida acabó Es que tú no me estás Y mi vida acabó Y mi luz se apagó Yo sé que no estaré Si no tardas mi amor Ya no te esperaré Pues no quiero vivir No sé No sé Si consuelo será Morir Sin una realidad Pero yo dispuesto ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves que débil Que yo soy? Si me escuchas amor mío Vuelve a mí Si me escuchas amor mío Vuelve a mí Si me escuchas amor mío Vuelve a mí Vuelve a mí Si me escuchas amor mío Vuelve a mí Abre ya su luz No tendré su perdón Eres tú lo que hago Quédate por un favor Y saqué mi dolor, servirá mi elección, para que ella no vuelva a quererte engañar. Yo te pido perdón, eres mi único amor, si te vuelvo a tener, duro regrear mi error. Yo te pido perdón, eres mi único amor, si te vuelvo a tener, no lo vuelvo a hacer, nunca más, nunca más, nunca más. Yo te pido perdón, eres mi único amor, en mí por favor, y saqué mi dolor, servirá mi elección, para que ella no vuelva a quererte engañar. En la vía, ya me voy, te saludo, te saludo cuando lo voy, ya lo voy, ya lo voy, ya lo voy, volveré con tanto a lo volveré. Yo te pido perdón, eres mi único amor, si te vuelvo a tener, duro regrear mi elección, para que ella no vuelva a tener, duro regrear mi elección, para que ella no vuelva a tener, duro regrear mi elección. Yo te pido perdón, 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 yo te pido Y te juro que es mentira, que al estar te llevaré Chao amor, chao amor, te saludo, te saludo con dolor Chao amor, chao amor, solo esto es la verdad Chao amor, chao amor, chao amor Chao amor, 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 chao amor, chao amor, chao amor, chao amor Chao amor, chao amor, chao amor, chao amor, chao amor Y ahora sí, es que te amó, que te adoró, que venero con tanta pasión Desde que te conocí, algo ha cambiado en mí Desde que te llegara a querer, tanto dolor Desde que te llegara a querer, tanto dolor Y ahora que tú me brindas amor, no sé pensar más que en ti ¡Gracias por ver el video! 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 Será sobre Jesús un rebaño Tu vida más pura será La luz de seraza te ilumina Por siempre y para siempre amé Tú lo verás, querás ver Es su divina palabra Y cumplirás ya ciegamente Con el mandato de Chile ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!